Como todos los días, saludamos a Jorge Baruch Díaz. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex. Saludos al auditorio. 19, usted ya lo conoce muy bien. Preguntarte, ¿la reapertura debería de considerar, además de la saturación hospitalaria, el número de casos activos que dices? Mito o realidad. Esa es una realidad. Se deben de considerar los casos activos que se llevan a cabo en las diferentes regiones para poder saber y tener un diagnóstico preciso de qué tanto impacto está causando la epidemia. Y es por esto que los semáforos, por ejemplo, el de la Ciudad de México, contempla por lo menos cuatro variables y por lo menos dos de ellas tienen que ver directamente con los casos activos. Muy bien, ahí lo tiene usted. En julio dicen que van a aprobar las primeras vacunas contra el COVID-19 en humanos. ¿Esto es cierto o es falso, Jorge? ¿Qué dices? Es falso, ya están por lo menos cinco de ellas. Ya se están probando en fases clínicas en humanos. De hecho, ya tenemos los primeros resultados de varias de ellas, por lo menos cuatro, que se han estudiado en por lo menos cortes de por lo menos 118, 300, 1,000 sujetos. Entonces, estas fases ya están corriendo de manera paralela a otras fases de vacunación. Oye, si son cuatro que por lo menos ya están en estudio, ¿eso quiere decir que pronto podríamos tener una vacuna o aún estamos lejanos a que esto suceda? Todavía estamos lejanos para que esto suceda. Tenemos que evaluar varias particularidades de las vacunas. Una de ellas es la seguridad, otra de ellas es la capacidad que tienen para generar una respuesta inmune, y la otra que es la más tardada es qué tan seguro y eficaz y efectiva es en diferentes poblaciones a lo largo del mundo. Entonces, esta última fase es la más tardada, la más prolongada. Seguramente estaremos viendo muchos avances considerables en los siguientes meses, pero por lo menos en un año no podremos tener una disponibilidad absoluta de una vacuna en específico. Oye, ¿y de qué países son, Jorge? ¿O quiénes son los que llevan la mayor ventaja? Ah, los que llevan la mayor ventaja es la vacuna china de Biotech, que es Biotechnologies, más bien CanSino Biotechnologies, de un laboratorio chino que se llama AD5, y la vacuna de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford, que ya ha sido probada en mil sujetos en el Reino Unido, y para la cual se estima que existe alguna probabilidad de iniciar con una fase ya comercial de aplicación masiva para finales de este año. Perfecto. Vamos a dejar el tema de las vacunas y vámonos con un tema utilitario. ¿Un oxímetro puede ser de ayuda para detectar síntomas de COVID-19? ¿Qué dices, mito o realidad? Es los síntomas, no, más bien las complicaciones de COVID-19. Recordemos que una de las complicaciones más importantes a detectar cuando uno tiene COVID-19 es precisamente la capacidad ventilatoria, la capacidad que tienen nuestros pulmones de intercambiar oxígeno por dióxido de carbono. En este sentido, el oxímetro de pulso es sumamente importante y necesario en estas personas, sobre todo aquellas que están dentro de los grupos de alto riesgo, a desarrollar complicaciones, porque si bien recordamos, las personas con COVID-19 parece que aparentemente no se sienten mal hasta que la saturación de oxígeno es tan baja que comienzan a tener dificultades y entonces en cuestión de horas, cuatro o cinco horas, pueden llegar a requerir hospitalización y un apoyo ventilatorio, porque si no, pueden llegar a fallecer. Perfecto, Baruch Díaz, muchas gracias como siempre por estos minutos aquí en Meganoticias TVC. Muchas gracias a ti, Alex, y saludos al auditorio. Bonito fin de semana. Buen fin de semana.